Repletos de proteínas, vitaminas y minerales de alta calidad, los huevos son el alimento perfecto para todos, especialmente para los atletas. En este video te mostraremos sus beneficios y algunos mitos que se tienen sobre su consumo. Pero antes de continuar, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más videos sobre ciclismo y una vida saludable. Desde el punto de vista nutricional, los huevos se encuentran entre los alimentos más densos en nutrientes disponibles. No solo ofrecen proteínas de alto valor biológico, sino también más de otros 20 nutrientes esenciales. A pesar de ello, los huevos han recibido duras críticas y se ha visto limitado su consumo por las preocupaciones sobre su efecto en los niveles de colesterol en la sangre. La buena noticia es que finalmente se ha disipado la creencia de que los huevos aumentan el colesterol en la sangre. Ahora se sabe que es el perfil nutricional general de la dieta, junto con las selecciones de estilo de vida de una persona y su genética, lo que tiene más probabilidades de marcar un impacto directo en los niveles de colesterol de un individuo. Esto significa que todos podemos disfrutar de un huevo o dos todos los días sin consecuencias negativas para la salud. Los huevos contienen muchos nutrientes necesarios para la vida cotidiana y para mantener la actividad atlética. Tienen un alto contenido de vitaminas B1, B2, B6 y B12. Contienen mucha colina, un nutriente esencial que es similar a las vitaminas B y que a veces los atletas usan para retrasar la fatiga en los deportes de resistencia. También se ha relacionado con una menor incidencia de ciertas enfermedades mentales. Los huevos también son una excelente fuente de zinc, que optimiza la producción de testosterona, y una muy buena fuente de magnesio, que está relacionado con una mejor recuperación durante el entrenamiento y una mejor calidad de sueño. Lo que la gente no suele asociar con los huevos es la abundancia de luteína y ceaxantina, antioxidantes que se concentran en la yema. El contenido de estos en la yema es sorprendentemente alto en relación con otros productos alimenticios, y puede ser una razón para recomendar los huevos sobre otros alimentos. Aunque no son necesariamente beneficios directos para los atletas, están fuertemente relacionados con los ojos, la piel y la salud en general. La proteína de huevo es una proteína completa de alta calidad y alta digestibilidad. Mientras que la proteína de suero es ampliamente considerada como el mejor suplemento proteico para desarrollar músculo, la de huevo es igualmente rica en aminoácidos de cadena ramificada, el tipo de aminoácidos que se utilizan para producir y reparar las fibras musculares. La proteína de huevo se considera completa porque aporta todos los aminoácidos esenciales en las proporciones adecuadas para cubrir los requerimientos del organismo, y de esta forma se asemeja al suero de leche y otras proteínas de origen animal. Los atletas y culturistas que usan proteína de huevo dicen que les ayuda a aumentar la masa muscular rápidamente. Por último, el huevo tiene además una gran cantidad de micronutrientes, excelentes para los atletas y sorprendentemente bajos en calorías. Los huevos pueden y deben tener un lugar en la dieta de cualquier atleta. Dicho esto, no significa que pedir un plato de huevos grasosos con una gran guarnición de croquetas de patata, tostadas y salchichas te acercará a tus objetivos físicos y de entrenamiento. Todavía depende de ti administrar tu ingesta de macronutrientes y calorías. Además, es importante tomar en cuenta que cualquier plan de alimentación debe diseñarse de forma individual, y lo que puede ser bueno para una persona, puede no serlo para otra. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te gustó este video, déjanos un like y agradecemos que lo compartas con tus amigos en las redes sociales. ¡Gracias!